Hola, soy Diana Córdoba de Sintexta y me encuentro aquí con una gran celebridad en estos momentos, Manuel Andrade. Buenas noches, ay, acompañado de su hijo, por cierto. Muchas gracias, un gusto, un gusto saludarle, muchas gracias. Bueno, coménteme, ya usted se volvió una celebridad. Yo lo vi la otra vez y lo vi que se toma fotos y fotos y la gente lo habla. Dos minutos, cinco personas ya fueron a saludarle y quererse tomar fotos con usted. Dígame, ¿usted cree a qué se debe esto? Bueno, mira, yo siempre que he venido a la feria y cuando salgo, la gente es muy generosa conmigo, se acerca, me saluda, se toma fotos y cada feria que vengo me pasa una cosa parecida, pero este año ha sido un boom. Yo lo atribuyo a varias cuestiones. La primera porque participé con un grupo de chavos que se dedican a hacer TikToks y ediciones, que me invitaron a participar en unas promociones de la feria que ellos están haciendo. Este, sobre todo, Carlos Hernández, el panda que le dicen que es mi amigo, que es el productor de esta idea, me invitó, yo con mucho gusto colaboré, cosa a la que no muchos políticos se prestan, pero yo lo hice porque son jóvenes talentos que están haciendo este tipo de trabajo. Cosas novedosas. Claro, entonces me dije, bueno, los vamos a apoyar. Y lo hicimos y me sorprendí con el resultado, porque me conectó con toda una generación de tabasqueños, de chavos, con los que quizá algunos me conocían de vista o tenían idea de mí, pero ahora me conocen más cercanamente. Y el contacto aquí con la feria me ha permitido acercarme mucho más a todos ellos. A eso lo atribuyo yo. También que soy, pues yo creo que uno de los pocos gobernadores que vive en Tabasco, que no se ha ido, que aquí ha estado. Y que me siento muy orgulloso de lo que pude haber hecho en mi periodo de gobierno como legado para los tabasqueños. La gente se acuerda mucho de las ferias que hacíamos, de cómo las organizábamos, de Villa Mágica en Navidad, abrir la quinta, los juegos pirotécnicos, el desfile de barcos. Y eso la gente me lo recuerda y es una retroalimentación muy padre que yo tengo. Y dígame, ¿cada cuánto va a estar llegando a la feria? Porque yo lo veo hace como dos días. Estoy, ahorita he venido, solamente ayer no vine, pero he estado veniendo todos los días, porque ahorita lo disfruto más, fíjate. Ahorita como no soy gobernador ni nada, me da tiempo de ir stand por stand, saliendo a la gente, platicando, comprando algunas cosas, recorriendo el stand de artesanía. Ahorita voy a la nave de gobierno para ver todo lo que hay ahí y ya lo puedo hacer con calma, sin presiones. Y eso es una visión diferente. ¿Y con quién viene acompañado el día de hoy? Con mi esposa, con Elvira y con Tito Rufo. Aquí andan todos mis hijos, anda Manuel, pero ese ya anda con la novia. Señora, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo se siente usted al ver que a su esposo le están pide y pide fotos? ¿No se siente usted mal? ¿Está pasándola bien con su esposo? Creo que siempre ha sido así, desde que somos novios prácticamente. Así que ya usted está totalmente acostumbrada. Sí, es parte de mi vida. ¿Y tú? Pues yo nací un tiempo después, así que no sé muy bien cómo decir esto, pero bueno. El caso es que sí, a veces, obviamente en cierto punto, pues trato de aguantarme lo mejor posible. Soy un niño. ¿Se pones celoso? No, no, no estoy celoso. Simplemente a veces soy muy hiperactivo, tengo TDAH y cosas así. Por eso luego me empiezo a hartar un poquito, pero soy un niño con estos errores. Todavía estoy en desarrollo. Así como vemos, aquí está toda la familia del licenciado Manuel Andrade y pues les invitamos a que sigan acudiendo aquí a la Feria Tabasco 2024. ¿Quieres hacer la invitación? Yo los invito a que vengan a la Feria. Yo he dicho que los tabasqueños tenemos tres pasiones. La política, el béisbol y la feria. Y ahorita estamos en época de feria. Vénganse a la feria, disfruten la feria, vengan con su familia y gocen el calor y la anfitrionía de los tabasqueños. Y un saludo a Sintexto también. Un saludo a Sintexto, que es un esfuerzo novedoso dirigido por chavos, vean estas jovenazos que están aquí, que va a crear historia en Tabasco, oiganme lo que les digo, va a crear historia. Gracias, Sintexto. Muchas gracias, que la pasen muy bien.